¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¡No mires, nena! ¡No mires, no mires! ¡Silencio! ¡Ese buitre está en el techo! ¡Estaba viendo ácido en el granero! ¡Si corremos, estaremos muy descubiertos! ¡Jesse! ¡Trajiste a los otros a mí! ¿Verdad, Jesse? ¡Jesse, no! ¡Ellos seguirán el sonido de tus gritos! ¡El aroma de tu sangre! ¡Y nosotros comeremos! ¡Tú no! ¡Los tocarás! ¡Palace! ¡No! ¡No estás solo en esto! ¿Solo? Niña, en el estómago de mis hijos. ¡Serás reunida con tus compañeros muy pronto! Tienes razón en algo, el maldito pavo de Navidad. Estás en una reunión. Tu mano nos dijo dónde estabas antes de morir. ¿Arandano? ¿Hermano? ¿El muerto de los ganchos? ¿Las vigas? ¿Están todos? ¿Y Chirrut? ¿Mato a Chirrut también? ¡Pero vas a pagar por ellos! ¡Pájaro carnicero! ¡Al igual que tú! ¡No mires, Vaquera! ¡No! ¡No mires! ¡Hemos visto lo que le has hecho a las otras criaturas! El espantapájaros. Humano. Pero ellos se disfrazan como humanos también. Los alimentas. Enseñándoles a cazar y a matar. La mitad de esas criaturas ni siquiera comen carne. Sí que lo hacen. Comen de todo cuando están hambrientos. Ah, sí. Sin duda lo hacen. Caza por nosotros, perro. Caza con nosotros. Solo tratamos de sobrevivir. De ser lo que somos. Tú eres... Nunca has tomado una vida. ¿Alguna vez has ido a la razón por la que sea tomada? Tratábamos de hacer lo que nos es natural. Está en nuestra naturaleza. No hay maldad en la naturaleza, ¿o sí? Claro que sí la hay. Tú y yo... Somos la maldita prueba viviente. Sí. Sí que la hay. ¿Qué... ¿Qué es lo que nos separa entonces? Absolutamente una puta mierda. Sí. Estás tan maldita mente hambriento. Pues entonces come. ¿Sandor? Levántate. Muy lento, vaquera. No levantes la mirada. ¿De acuerdo? No mires alrededor. Solo mírame a mí, ¿sí? Solo sigue mi voz, vaquera. Ven aquí. Conmigo. ¿Confías en mí? Por supuesto, Sandor. Por favor. No vayas a mirar. Solo vuelve conmigo. No quería dejar el campamento, Sandor. Tranquila, vaquera. No... No... No te preocupes por eso. No hiciste nada malo. Sandor. Los animales... Pretendían... Pretendían ser mi mamá. Mi mamá y... Jesse. Mira, sin importar lo que te dijeron, no importa cómo se veían. Nos escucharon hablando en el bosque. Eso es todo. Nos han estado escuchando por kilómetros y kilómetros. Ellos... Sabían que quieres a los animales y querías ayudar. Sabían que tú querías a tu mamá. Así que trataron de atraerte a ellos. Pero Jesse... Jesse, cuando estaba ayudando a la animilicia... Antes de la cocinada... Trabajé ayudándolos con la tecnología también. Computadoras. Bases de datos. Ya sabes, hardware y todo eso. Cuando Sandor pidió transporte para ambos y así poder salir de Nueva York, la animilicia buscó a tu familia. Todo lo que los animales sabían de ti. Todos los registros, todas las fotos, toda la información. Leí esos archivos y Jesse... Lo lamento. Tus padres están muertos. En verdad están muertos. Lo siento mucho. No tienes idea, especialmente ahora. Llévala al campamento. Ve de esta. Empaca lo que queda y nos encontraremos en el arroyo. ¿Qué vas a hacer tú, Sandor? Sabes lo que voy a hacer. Y tú deberías venir conmigo, Palas. Mantenla a salvo. Por favor, Caio. Claro que sí. Tengo todas las intenciones de hacerlo. Palas. Tenemos que... ¿Qué mierda te pasa? Sal de mi camino, zarzamora. No. No mires, vaquera. No mires. Arrastrala dentro de ese granero y dile que mire, mierda. Que mire lo que esas personas hicieron. Que mire lo que esos animales hicieron. Que mire lo que le hicieron a las personas que amabas. Y que mire lo que te harán si les das una puta oportunidad. El mundo es oscuro y vicioso y cruel. Y ella tiene que saberlo de una puta vez. ¿Qué? ¿Qué favor le haces acaso al mentirle? Solo eres un puto mentiroso, Sandor. Le dices que el mundo es decente y lindo y la dejas regalar comida a los extraños y preocuparse por gente cuando son unos enfermos de mierda. La dejas amarte. Cuando todos sabemos que va a pasar después. Vete a la mierda. ¿Sandor? Aliméntanos. Mirense ustedes, pequeñas ratas de mierda. ¿Creen que voy a alimentarlos? Jesse no está aquí para implorar por sus vidas. Y esta es su última advertencia. Será mejor que corran. Ayudame a bajarlos, por favor. Arandono y Chirrut. Por favor, Sandor. Ellos no. No. No solo esta vez. Solo esta vez ellos no. Pero los otros. No podemos vivir de césped, tú y yo. Cuando muera. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahúma mi carne. Igual que esta. Y si estamos con ellos mucho tiempo, o si Jesse no consigue lo que necesita, lo disfrazas de donde lo obtuviste. Pero asegúrate de que ella coma. Me preocupa que sea pequeña para su edad. La cuidarías todo el camino hasta California, Sandor. Lo haré. Cuando todavía estaban con los padres de Jesse, ¿qué les dijo el veterinario? Dijo que el dolor es el precio de amar algo. Los sanadores del alma abundan, evidentemente. Así que permíteme agregar. Mientras todavía seguimos vivos, no pertenecemos a los muertos. Supongo que sí es el mundo ahora, ¿no? No sé por qué los rechacé tanto tiempo. Oh, palas. Mis hombros están más duros que el nudo de un ahorcado. Oh, ese es el lugar justo. Oh, sí. Ahí. Por favor, vas a causar un escándalo, querida. Animales parlantes y golpes militares. Alces con ametralladoras. Y dragones antropomórfagos. Quiero decir, ¿cuánto más raro se puede poner esto? ¿Peregrinos? Oh, lo siento. Mis disculpas. Mis disculpas, por favor. No pretendo alarmarlos. Ustedes. Aunque son los asesinos de dragones, ¿no? Se corrió la voz de que el dragón rojo ya no está en los bosques. Eso quiere decir que muchas bocas se cerraron y han volado. Y debes ser agradecido con eso. Escuchen, tenemos agua limpia y suministros médicos. ¿Vienen? Las presas han reventado y los ríos cambiaron sin los humanos para mantenerlos así. Residimos en un lugar nuevo ahora. Descanse y cúrense. Bienvenidos a las cataratas reloj de arena. measurements. Hasta el año. meta. False. Gracias.